Amigos, regresamos. Saúl, ya nos cambiamos de lugar, no hay problema. Así que, oye Miguel, bueno, agradecerle a nuestros compañeros de Canal 66, a todo el equipo que está en producción y en el máster, a Saúl, a Andrés Madrid, acabamos de grabar un pequeño comercial de tu seguro servidor, así que pronto vamos a estarlos visitando a sus empresas, amigos. Miguel, me preguntan a mí si un asesor de seguros o una persona con su cédula lo podemos invitar. Fíjate Sergio, qué buena que me haces esa pregunta porque la verdad es que sí, hay muchos agentes que quieren tener una idea de cómo atacar un mercado, cómo hacerle, y en el Dream Plan tenemos el apoyo suficiente, tanto electrónico como tecnológico, para que lo puedan hacer. Tenemos la capacitación necesaria para cada producto elaborada por nosotros mismos. Entonces, o sea, antes era titánico que venga un instructor de Hermosillo, de Tijuana, para un curso que durara una semana, ahorita en PowerPoint, en un ratito te avientas el curso de accidentes, en otro ratito el curso de gastos médicos. Entonces, la verdad es que es muy fácil, es muy sencillo, las condiciones generales las dejamos también bien claras, pero sí pueden venir. Y lo más importante, con todo gusto y sin ningún compromiso, los apoyo para que puedan desarrollar un mercado potencial, donde lo puedan atender ustedes mismos. Les doy los consejos, los contratos, cómo le pueden hacer vaya, sí, para atenderlo, porque es de lo que a nosotros nos tocó sufrir y armar y todo eso, y ver los pasos legales. O sea, todo un momento que ahorrenselo, así de sencillo. Si podemos hacer negocios, pues lo hacemos. Pero, por ejemplo, hay casos, y yo sé que aquí estamos muy abiertos, hay casos que, por ejemplo, una gente tiene un convenio de trabajo, específicamente con una compañía que vende seguros de vida. Y dice, señor Slim, yo quisiera seguir trabajando con la empresa donde vendo seguros de vida, pero quisiera acceder a estar con usted en el resto de los temas de seguros. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, claro. ¿Cómo se vincula eso? Antes no lo veíamos bien porque salía mucha información. Pero, pues ahorita con los contratos de confidenciabilidad, pues se firma el contrato. Y, pues, te haces forzosamente confidente. Pues, o sea, te voy a ayudar, sí. Pero, ¿sabes qué? Pues utilizas de esta forma, ¿no? Pero es muy importante. Y es muy importante avanzar en este tipo de asociaciones y relaciones, porque si no lo hacemos nosotros, vienen compañías del centro del país y dicen, ¿dónde me puedo colocar como mutualista? Y ya viene una gran empresa que se llama X, sí, y se monta como una mutualista. Y ya avanzaron aquí en Baja California un tiempo. Ahorita ya van para afuera porque tuvieron muchos iniestros y ya no saben qué hacer. Entonces, necesitamos acotar esos mercados porque no los atienden los agentes. Entonces, hay que atender esos mercados. El tema de los autos obligatorios, pues, la verdad es que uno mismo, pues, no está de acuerdo en las sumas aseguradas. Pero no tenemos otra. Aquí la idea y lo que siempre he dicho es que, además de entregar la póliza obligatoria por finanzas, que les firme una cartita donde los deslindan de la responsabilidad si va más para allá de la suma asegurada. Porque en el centro del país se ha visto casos que van y demandan a la gente porque nunca le dijo. Pues, ¿cómo que no le dijo? Usted quiere como una póliza en X precio, ¿no? O sea, y me pidió el seguro básico, pues. Entonces, la verdad es que el seguro básico está muy acotado. La suma asegurada son 300 mil pesos. Y hay un caso en Guadalajara que fueron como 600 y tantos mil pesos. Y así muchos, ¿eh? Y la persona se creyó con el agente. Porque es que no me dijo. Pues, ¿cómo que no te dije? Pues, ahí están las primas, ¿no? En fin. De hecho, vamos al tema de lo que les estaba comentando. Fíjense que la semana pasada estuvimos con todo el equipo de Refaccionario El Centenario. Y dentro de los interesantes temas, precisamente, Miguel, sale uno de estos temas. Sí, claro. Porque hablamos de las empresas, hablamos del tema de cómo tener la mayor seguridad a la hora de que llevas un recurso fuera. O sea, las mercancías en tránsito, bueno, o sea, fue todo un... Se atacó todo el negocio. Y esa es la idea de esas reuniones, atenderlos perfectamente bien al cliente para que todas sus dudas sean despejadas y las correcciones se hagan. Acuérdense que los agentes no son todólogos, porque hay muchas personas que me dicen, pues, usted póngale la suma segura. Pues, espérate, ¿yo cómo? Si yo no sé cuánto cuesta un tanque de gasolina, o sea, ¿de dónde voy a sacar? Ellos sí están enterados. También alguien que me dijo, oye, ¿cuánto cuesta el dispensario? Pues, la verdad es que yo no sé. Tú dime cuánto cuesta el dispensario, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿cuánto cuesta las cajas de aceite girasol? Pues, ¿quién sabe? Es más, no sé ni qué contenido tiene las cajas. ¿Cuántas botes? Entonces, pues, la idea es que los que saben son ustedes. Ustedes tienen los inventarios. Pues, nomás díganos, actualicen sumas aseguradas y échanos un...